Se va a cambiar la luz, roja por el verde, se va a poner en marcha esta final de TC. El turismo carretera, mueve, 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 Werner, Werner está primero bloquea, va Ledesma, 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 en una fantástica maniobra, se arredita el duelo, atrás viene Di Palma, tercero está Rossi, y atención, porque las gotitas cuando cambia, tercero bien lo decía, Di Palma sobre Rossi, se fue Masacane, se fue Masacane en el descenso del tobogán, allí en la S, primero está Ledesma, van a venir a la primera vuelta, donde el de Mar del Plata se forduso, se forduso señoras y señores, en lo que es el comienzo de la carrera, tratando de salir, se va Canapino, se va Canapino, banderas amarillas agitadas, Maximiliano Juan, que está vigésimo noveno, cuando se fue Sergio Aló, ahí está entonces, una lástima, veíamos que esto le pasaba a Aló, cuando ya había dado cuenta de Silva, también pasó Castellano, truco, Ancelini, Ortelli y Werner, se mantiene adelante en la vuelta número 6, esta es la lucha, y claro, lo que hizo Silva en la serie, ahora se le hizo Castellano, en la competencia final. Siempre Ledesma, delante de Josito, que ahora por la parte interna, le va ganando la posición, y hasta el momento lo logrará, es el nuevo segundo de esta carrera, Rossi a la expectativa, Rossi al acecho, Rossi es la amenaza, ahora para Cristian Ledesma, y se pasó Di Palma, se pasa Di Palma, se recupera Ledesma, la carrera está encendida, del segundo hacia atrás, donde Werner se va despegando, hasta el momento la vuelta número 7 que acaban de cumplir. A ver, más de Werner, atención Werner, atención en el sector del descenso de la S, cambia, todo cambia, para Zafrería, de recordada Negra, Sosa, y las noticias no son buenas para Werner, por esta situación, por lo que comentamos, por la llovizna, por esa diferencia, que iba de un segundo 80 a un segundo 86, y el líder ahora, es Cristian Ledesma. Werner con Sotro, séptimo y octavo respectivamente. Ya lo superó, motor a motor, hizo de la suya Werner, que se quiere recuperar Sotro, estamos a través del automovilismo para todos en la televisión pública, somos el equipo de pistas argentinas, Werner que sigue avanzando, se pasó y se fue nomás, se fue Leonel Sotro al pasto, algún intro inconveniente tiene que haberse dado, porque se iba muy ancho, no lo pudo traer al auto, se le complicó al piloto del Miranda Ron, la carrera que continúa, y atención Sergio, si cesa esta llovizna, el ataque que pueden proponerle a Ledesma, tanto el de Arrecifes como el de Delviso, ¿cuándo se fue Castellano? Castellano que estaba cuarto, es una maquinita de ser trompo, y esto le pasó a ver si se tocaron, sí, con truco. Inevitablemente entonces, perdió todo el pinchito de lobería, que no lo trató bien este fin de semana la pampa. Se pasó Di Palma, se pasó Di Palma, y al pasto no lo puede traer, perdió todo, no lo puede creer Sebastián Mauriño, el equipo Mackin Park, esto le pasó al de Arrecifesño, y Rossi está segundo, vano, mano a mano, final ahora con Ledesma. Le queda muy poco de la carrera, hizo otro con Castellano, pasó Canapino, pero le quedó torcido el auto a Jonathan Castellano, que lo fileteó, lo fileteó y afortunadamente puede continuar en carrera. Está el que se fue afuera, pero sigue tercero como el número de su coche, es Josito Di Palma con el Torino, que otra vez vuelve a ser protagonista, pero claro, está lejos, allí aparece delante suyo, lo va haciendo Parnia también, Giannini, el tercero, hacía rato que no se juntaban tantos autos rezagados, en una carrera tan particular, Sergio se viene el último giro, y aquí está Cristian Ariad Ledesma, parte final para él, está afrontando la curva que lo va a depositar en la recta principal de este autódromo de Tuay, ante una verdadera multitud, está cerrándose, y aplaudan otra vez, Ledesma va a ganar, ganó, victoria de Cristian Ledesma, triunfo, seguidilla, la misma película que vimos en La Plata, y aquí está, con un clima distinto, en el tercer pista también fue, por el que venía de ganar en La Plata, Camilo Echeverría, aquí repite, repite y pone dos a dos, la balanza en la cuarta edición del Turismo Carretera, Cristian Ledesma, el nombre de la victoria.